Where's up? Motherfuckers Fuck is wrong these niggas man Jaja, you niggas You know what time Pull the rag off the 6th floor Get my switch, show niggas how the shit go The game is back The aftermath chain is gone The disease is chrome, the frame is black Good morning, para unos y perronas Desayuno y nos vamos a entrenar Hoy os quería enseñar el peso muerto Y me hacía mucha ilusión Enseñaros el peso muerto en concreto Y bueno, luego os cuento Así que ya os contaré porque las marcas están volando Y bueno, estoy muy contento Con como va la progresión Así que, en general, no es la progresión de los básicos en fuerza Sino la progresión del volumen Todo en general, mi vida, bueno, en fin Luego os cuento Gachas de avena sabor Snickers Que llevan 40 gramos de copos de avena 80 de harina de avena sabor Snickers Agua, stevia Y 250 mililitros de claves de huevo Aparte de topping Lleva 100 de plátano 30 de cacahuetes Y sirope de caramelo sin calorías Brutal Y... Buah... Vamos a hacer aquí la... 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 Joder Creo que acabo de despertar a Tony Y ahí veis Como queda Qué tal Faker ¿Qué tal Faker? ¿Cómo lo llevas? Aquí grabando un palcán Por aquí un bagel 85 gramos en teoría, ya sabéis, no lo peso Con 20 gramos de... 20 ? sí 20 gramos de queso de cabra Y esto Que en su día fue una lucha de jama monserrano ¿vale? Pero al sacarle el paquete ha quedado así, 15 gramos Y aparte 20 gramos de tortitas de arroz integral Con 20 gramos de mermelada de ciruelas Sin azúcares Y un gramo de omega 3 invisible, que nunca lo ves Pero siempre lo tomo, así que nada, voy a pasar a montar el bagel Y os enseño ahí el corte transversal Y eso, ¿vale? Simplemente para que lo veáis Que hace tiempo que nos hacía un Que nos hacía un corte transversal Del bagel Y nada, desayunamos, coño, joder Vale, se queda todo manchado Y ahora os enseño el tratamiento Bueno, lo que os quería decir Que os quería enseñar Me hacía ilusión enseñaros el peso muerto hoy Porque la verdad que las progresiones van Van volando, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el lunes En la 531 tenía la banca La 3x3 esta semana Y la última serie Era mínimo 3,72 y medio La RM hace 4 meses Cuando empecé el volumen Era de 80 Salieron 6 En sentadillas Fueron el otro día, el miércoles Hace dos días Igual, mínimo 3,82 y medio La RM era 90 Hace 4 meses Y salieron 4 Ayer militar Que era mínimo 3,52 y medio La RM 55 kilos Hace 4 meses Salieron 5 Grabadas ¿Vale? Las tengo en el... O sea, en mi Instagram Hoy publicando De vez en cuando Las progresiones en los básicos Y tal Lo voy subiendo los vídeos Por si os interesa Vaya Y hoy en concreto Pues toca peso muerto Mínimo 3 repeticiones Con 105 kilos Y la RM hace 4 meses Eran 120 kilos A ver que sale La verdad que bastante contento Motivado porque Van volando Me voy sintiendo cada vez más fuerte Me voy viendo más grande cada vez Y parece que la cosa va bien Va bien Así que nada Teniendo la granja de raya poco a poco Con lo cual es muy buena señal Así que vamos a ver que pasa Y vamos a darle fuerte Me cago en la puta ¡Gracias! 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 Ahora corriendo camino a casa Partidaco como veis Como ya es habitual 3 de 5 gramos de proteína De suero de leche Proteína whey Sabor carámenos al lado Con medio litro de agua Corriendo pa' casa Y aquí Ya veis ¡Graciación navideña! Que lo he dicho Corriendo pa' casa Ahora os veo Por cierto al final Ha ido bien Tengo que revisar el tema De la técnica y tal La verdad que bastante contento Pero Hay que chequear Porque me da a mi Que ha habido ¡Wow! Tío vaya la que está cayendo Bastante hiperextensión lumbar Cosa que no hay que hacer A ver Se me mato por aquí ¡Wow! Joder Está lloviendo tela Cosa que no hay que hacer Siempre hay que fomentar Para hacer la clavada El final del ejercicio ¿Vale? Para cerrar la repetición Hay que hacer siempre Una retro Fomentar una retroversión pélvica Es decir Contraer los glúteos Y echarlos hacia adelante ¿Vale? Y eso Y a lo mejor Incluso Un poco más Joder que está lloviendo Y más chepa de la cuenta Pero bueno Son pesos muy elevados Muy cercanos ya a mi antigua RM Y es normal que la técnica Sea deficiente En esos Momentos Pero bueno Ya chequearé luego Pero me da a mi que Bueno No está del todo mal Al fin y al cabo Seguimos progresando Que lo digo Voy a ponerme el gorro Y voy corriendo para casa Hasta luego Hasta luego Os comento lo que lleva Se le ha ido la luz De repente No sé qué coño le pasa al móvil Tío Voy a tener que pillarme una cámara A la de ya Porque Pero bueno Además Me chupa un montón de batería En fin Bueno La comida Almuerzo 200 gramos de merluza Con sal marina Cebolla molida Y mentón picante Guacamole Que lleva 30 gramos De aguacate Con lo mismo de especias Que la merluza 200 gramos de brócoli Y 140 de arroz vaporizado Con 10 gramos de aceite de coco virgen Que por eso tiene ese brillito Y un chorreucillo ahí De salsa picante sin calorías Que esto bueno Se mezclará todo Cuando se acabe el guacamole Se mezclará ahí Y espectacular No sé Va dentro va Ah y un gramo de M3 invisible Que nunca lo veis Pero siempre me lo tomo 5 y media de la tarde Merienda intracurro 200 gramos de pepino 100 gramos de pan integral Integral Y 70 gramos de atún claro natural Con cebolla molida Y pimentón picante Así que nada Va para dentro Bueno Pues Creo que ya Va siendo hora de cenar Que hay que meter aquí Hay que meter chicha Me da a mi Bueno En lo que se hace La cena os digo que lleva Para no perder tiempo 200 gramos de salteado de verduras Que llevan brócoli Cebolla champiñón Judía verde Pimiento rojo Y zanahoria Creo que eso era todo Por aquí me he hecho 400 gramos de boniatos Con canela Ahí como veis Y lo voy a tirar ahora Peanut butter ¿Vale? Crama de cacahuete De por ahí Está increíble O sea os lo voy a enseñar Si queréis comprar Ya sabéis que siempre dejo Mi código de descuento Así que al final del vídeo Lo veis Y lo podéis utilizar si queréis La página de Pro Nutrition ¿Vale? Está increíble Lo vais a ver ahora La textura y eso que tiene Le pondré 20 gramos Y aquí hay 150 de pechuga de pollo Son 3 filetes Ahí por ahí como veis Y en total O en total no ¿Qué cojones? Le voy a echar sal marina Cebolla molida Y pimientón picante El combo clásico estrella Os voy a enseñar eso Mirad, mirad Oh 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 Cómo se mueve Madre mía Y ahora veréis Vale Vamos a ver Si no la lío O sea La iluminación Precisamente Nos está ayudando mucho No sé qué pasa hoy Exactamente con la luz Pero Joder En serio Mirad, mirad, mirad Ay, ay, ay Madre mía Van a caer 35 ¿Eran 20 solo? Un poquito, ¿no? En fin Madre mía A ver Yo creo que ahora mejor, ¿no? Ahora sí Ahora sí Que se ve la textura Ahí como queda Madre Joder Peanut butter En serio Está buenísima, tío Brutal Eso nos lo echamos Ahí por encima, ¿eh? Vente Ahí va Vamos 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 Enfoca Ahí Bueno, voy a tirarme hasta mañana Voy a acelerar esto Porque si no Bueno Como la iluminación Está siendo un fail Así que la iluminación No es la más adecuada No sé qué pasa exactamente Pero voy Y además No cae Así que Voy a Voy a hacerlo entero Y ahora os enseño la comida Como queda Vale Básicamente es que Cuando sale Sale Y cuando no sale Pues no sale Vale Eso sí Podría haber puesto el trípode Y todo eso Pero hoy no En mucho tiempo Así que otro día lo haré Vale Para que lo veáis bien En concreto O sea Las luces favorecen al pollo Pero no al volviendo Con la canela Vale Y la peanut butter Pero bueno Son cosas que pasan Parece más mierda Que otra cosa Aunque mira Desde aquí más o menos Nada que va Sí parece un pegotón de mierda Básicamente ¿Veis? O sea No tiene buen aspecto así hoy No sé qué le pasa a esto En fin Bueno Vale Ya he dicho las cantidades Un gramo de M3 invisible Y nada Va todo para adentro ¿Vale? Básicamente Mira Qué champiñón más gordo En serio Y nada Así quedaría Es que claro No se aprecione miedo Haciéndole caso A mi colega Juanjo Os insto a seguirlo Os insto a seguirlo En su Instagram Vale Matadme por ese chiste Y ya está Básicamente eso ¿No? Que sigáis Que joder Siempre lo tomo con aceite de coco Y me dice Tío Probarlo con peanut butter Cabrón En serio Y yo Venga va Te voy a hacer caso A ver que Así que Juanjo Si me ves tío Bueno ya te comentaré Por whatsapp Pero vaya Que a ver Joder Huele de puta madre Y va pa' dentro Vale Tengo que reconocer Que ha sido un acierto Estaba increíble Sinceramente Estoy hasta los cojones Ya el día de hoy Vale Estoy muy cansado De hecho Os quería contar Varias cosas Así Más En condiciones Pero no estoy en condiciones Ya Vale He tenido mucho curro Ahora por la tarde Y bueno En fin Es el día Viernes y sábado Los días más duros Y es cabrón Entonces ¿Para qué coño grabas? Porque me apetecía enseñaros El peso muerto Y vale Simplemente Entonces Uff Que cansina la tora tío Una lucha encarnizada Ahí la tora Con la veiki Y la veiki Con la tora En fin Bueno A lo que iba Cosas que me preguntáis La caminadora La caminadora me va de puta madre ¿Vale? Tanto la caminadora Como la pulsera de actividad Esta Que veis Ha sido un regalo Un autorregalo De reyes Y de cumpleaños Cumpleaños fue el 1 de diciembre Y reyes Entonces Ha sido aprovechando El black friday Y aproveché Y me hice un autorregalo ¿No? Un regalo de mi Para mi La caminadora Trabajo súper cómodo Es que Joder Ya no puedo enseñarlo Porque ya son más de las 12 Pero O sea Me hago alrededor de Más de 30.000 pasos al día Sin darme cuenta Porque claro Como trabajo ahí Andando Pues Es que ni me entero En fin Y es una gozada Porque ya te digo Al nivel de impacto y tal No tiene nada Entonces La pulsera En cambio Me ha defraudado ¿Vale? La sigo testeando Pero no me convence O sea Me da lo que sería Como el gasto en descanso Unas dos mil calorías Lo que se supone Que es la tasa metabólica basal Es absurdo Tiene que tener Unas mil seiscientas Mil setecientas En mi caso Y activo a lo mejor Por ejemplo Hoy por ejemplo Sumo a todas las actividades Y me daba Como De forma independiente ¿No? Porque tiene A ver si lo podéis ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale Tengo aquí las Las actividades ¿No? Entonces por ejemplo A ver que complicado es esto A ver Por ejemplo Si me meto aquí En la de ayer Me meto en detalles La última ¿No? Una pequeña caminata Con 148 calorías ¿No? Tal Entonces ¿Qué pasa? Que yo acabo sumando Todas las Actividades Joder Se va a alargar La vida Sumo todas las actividades Y me da un gasto ¿No? En total me daba Como cien Mil Ciento y pico Cosa que es absurdo O sea un entrenamiento Treinta mil pasos Mínimo Unos mil Quinientas Mil seiscientas Me debería de dar Solo de actividad ¿No? Entonces Y sin embargo Me parecía como A ver Joder Carlin Me parecía como Dos mil de descanso Hoy Y en activo Ochocientas y pico O sea No tiene mucho sentido Y yo no le termino De encontrar la lógica Entonces Igual está mal calibrada Si alguien sabe Por favor que me diga Pero Creo que la voy a descambiar Que no sé si se podrá Porque también aproveché Una oferta Que viene a la tienda de China Entonces A ver Y es una putada Es una putada gorda Porque joder A ver Que evidentemente Una pulsera de actividad Está cojonuda O sea Tiene un montón de funciones Y tal O la venderé por Ebay De segunda mano Pero la voy a Seguramente Porque es que no O sea Joder Cuesta una pasta Es la Garmin Vivoactive HR Y joder O sea Evidentemente Las pulseras de actividad Tienen una sobreestimación O subestimación De lo que es el gasto calórico Total Y es algo aproximado Pero joder O sea Para lo que cuesta Ya podría más o menos Estar Con algo más de precisión ¿No? Sería un detalle Entonces Es como Joder Para una cosa así Que me interesa Una función Que quizás sea la que más me interese De las pulseras Va y me jode la vida Entonces Joder Entonces ha sido como Bueno Bueno más cositas Ya lo último Ya se ha enseñado Ya la última comida Se va a alargar la vida Al final he vivido No sé Vale Que se acercan las navidades Yo Esta es mi última semana Aquí en Madrid Antes de irme Ahora me voy de vacaciones A Sanlúcar de Barrameda A mi pueblo Y allí Me voy La semana del 24 De navidad De noche vieja A noche De fin de año Y La semana de reyes magos Vale Entonces en las tres semanas Estaré lleno de vacaciones Entonces no sé muy bien Como lo haré Bueno vacaciones Nuevos clientes Aparte que Que tenemos Luego aparte También tengo un rodaje De una peli O sea Llego y el día siguiente Lo hago de una peli O sea Es una locura Es una locura Que tengo que viajar a Sevilla En fin Bueno Ya os contaré Entonces No sé muy bien Cómo hacerlo Creo que Igual lo hago así Y rollo Vlog semana En los vídeos Porque es que No tengo ni puta idea De cómo lo voy a hacer Y hacer Y hacer mi dieta Así Cuando a lo mejor Sí Un día en mi dieta Pero a lo mejor Me pierdo cositas así Interesantes Que podría grabar Entonces No sé muy bien Curaré Seguramente Haré Vlogs semanales Y ese era Es el formato Que tenga para eso Interaré Y tal Y eso Bueno Ya veréis Cómo me las apaño Eso ya lo veréis Son spoilers Que yo mismo desconozco O sea No sé Cómo lo voy a hacer Bien Pero voy a intentar Enseñirme a plan Habré días De doble sesión Voy a intentar Mantenerme Lo más activo posible Y ya está ¿Vale? Y seguiré Alimentándome también Lo más correctamente posible Ya veréis Y Y nada Vale Eso sería todo Creo Así que nada Básicamente Sí Eso sería todo Ah Vale A ver si me acuerdo Mañana os enseñaré Entonces Os enseñaré Mi aporte Al árbol de Navidad De aquí Porque así Es un árbol Un poco peculiar Y cada uno Ha aportado Sus cositas Entonces He dejado Una figurita La figurita De mesita de noche Que me regaló Un pan Panolo Si me veis Un saludo Tío Panolo No Manolo Una figurita de Goku Que tenga mi mesita de noche A alertar el árbol Y también he puesto Un bote de cafeína Con un cacetín Como si fuera El gorro navideño Entonces Para dar mi toque Y nada Ya os enseñaré Mañana Si tal Si me acuerdo Antes Y lo pondré Como último clip Y nada más Os enseñaré La última comida Y os acortamos Ya por Pueblo Que no sé Si se me olvida algo Bueno Si sabéis algo De la pulsera Y eso Alguien la tiene O sabe de su uso Me agradecería Que me diese Su opinión Porque yo Sinceramente Me ha defraudado Y joder Cuesta Para que En fin Ya sabéis Bueno Bueno Pues aquí tenéis 65 gramos de copos De arroz tortado Con 100 gramos De fresas Y lo que lleva De ahí Por ahí Son 300 mililitros De leche de coco Con 20 gramos De caseína micelar Sabor Pantera rosa Que últimamente Lo incluyo muchísimo Es que está brutal En serio La leche de coco Con la caseína De pantera rosa La de Proe Es No sé Es de otro mundo Tío Es A ver Que enfoque Brutal En serio Muy bueno Muy rico Nada Os he dicho Perdonad Sí Ahora está enfocado Tengo una cara de zombie Me he dado cuenta Bueno Perdónad Vale Que esté así Tan Pero ha sido Un día Bastante duro Así que Nada Eso vale Que ya No sé Como lo haré Porque además Necesito una desconexión Total Ya sabéis Así que nada Espero veros Pronto No sé Si iré subiendo Y aseguramente Cuando veáis esto Estaremos inmersos En la navidad Así que Porque no sé Cuando lo editaré Bueno En fin Que me lío Tío En fin Que nada Si te ha gustado El vídeo Dale like Comenta Suscríbete Un día más en mi dieta Si no te ha gustado Puedes dislike Y mandame tomar por el culo Básicamente Así que nada Para eso estoy Ahora mismo Muchísimas gracias Por estar ahí Como Un día más en mi CC por Antarctica Films Argentina